y viendo. Abogado, ¿nos podría usted dar un poquito el criterio acerca del problema que hoy se vive con el tema de los vocales de la Judicatura? O sea, sabemos que hay un petitorio, sabemos que fue incumplimiento de funciones, se tenía previsto, algunas personas decían que no iba a pasar el tema o se iba a aprobar el informe de mayoría, sabemos que no fue así, va al pleno. ¿Qué pasa en el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasa con todos estos problemas que se vive hoy con los vocales? Perfecto. Primero tenemos que ver de dónde nace este juicio político. Y nace de una decisión, de una sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Nos dijo que el Consejo de la Judicatura había violentado el derecho a la seguridad jurídica ya que estos habían cesado anticipadamente a los jueces cuando estos debían acabar o debían tener un periodo al menos de nueve años. Y lo hicieron a través de reglamentos que contravenían tanto la Constitución como la ley. Y es por eso que inclusive en esa sentencia de la Corte Constitucional se dispuso que los vocales del Consejo de la Judicatura tendrán que indemnizar a aquellos jueces de la Corte Nacional que cesaron en su cargo. Ahora, a partir de ello, la Asamblea Nacional vio que existía un incumplimiento de funciones al momento de evaluar los jueces, ya que se fueron más allá de lo que te dispone el ordenamiento jurídico. Y ese juicio político ya está avanzando. De hecho, el día de ayer se esperaba aprobar un informe por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político que recomiende ya sea el archivo del proceso o en su defecto que vaya al pleno y se los enjuicie y se los destituye. El tema aquí es que no existieron los votos necesarios y lo que va a ocurrir es que cada asambleísta que forma parte de esta comisión va a tener que elaborar un informe con una opinión personal, individual, de cuál es, en este caso, su valoración respecto de este proceso, pero irá al pleno de la Corte Nacional. Eso es un tema interesante y que se corrigió en las reformas del 2020 porque antes estábamos acostumbrados a qué? A la comisión del archivo, a la comisión del limbo. Entonces, si tenías los votos para archivar, el proceso moría ahí. Y si no tenías ni los votos ni para aprobar ni recomendar el juicio político, te quedabas en un limbo y obviamente el político que estaba siendo enjuiciado no proseguía el juicio. En este caso tiene que ir de manera obligatoria ya no hay cómo sortear aquello al pleno de la Asamblea Nacional, pero ahí tenemos una dificultad, estimado Nelson. A ver, ¿cuál es? Lo que se debe hacer es que, en efecto, la Asamblea Nacional tiene que, primero, pronunciarse si quiere o no proseguir con el juicio político. ¿Una primera votación? Exactamente, pero ahí se requieren 70 votos para ver si es que se sigue o no se sigue. Y de ahí tenemos una segunda votación en el caso que prosigue el juicio político. Pero aquí la dificultad es que para destituir a los integrantes del Consejo de la Judicatura no se requiere mayoría absoluta de votos, sino se requiere mayoría calificada de dos tercios. Es decir, que se requieren 92 votos para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo cual, en las actuales circunstancias, yo no sé si es que existan ese número de votos, ya que a duras penas pueden aprobar leyes de 70 votos, y obviamente que las condiciones, al menos políticas, no se prestan para aquello. Al menos yo esperaría que la Asamblea Nacional, más allá de este caso, pueda estar del lado de los ciudadanos y, por supuesto, del lado también de los abogados que en libre ejercicio todos los días vamos a las judicaturas, a los juzgados, a los tribunales, y vemos que la situación es bastante calamitosa. Vemos que ni siquiera en las judicaturas existe papel y tóner para imprimir las providencias. Así es, así es. Y le dicen que a uno lleve la resma para sacar las copias. Entonces, obviamente que más allá del escándalo, que la evaluación de los jueces, que la causal, por ejemplo, de las llamadas, de los filtros, esa no es causal de juicio político, no se lo ha hecho, no se lo ha activado por ese procedimiento, podría ser más adelante. Pero al menos esperemos que los asambleistas estén del lado de quienes somos, en este caso, accedemos de este servicio de la función judicial.